Ensaladita. Y tenemos que repasar lugares para ir a comer ensaladas, para ir a comer algo liviano, fresco. Hay que ir a 135 lugares con onda para comer y beber. Lo vamos a sortear. El libro de Sabrina Kukuliansky. Aquí lo sorteamos. Empieza con el sorteo. Escriban a Robanda3.0 en Twitter y al Facebook, Banda3.0. Y empieza el sorteo con 135 lugares para ir y elegir diversidad de comidas. Y en este caso, Sabri, feliz año. Feliz año, chicos. Después de comer muchísimo, pero muchísimo durante todos estos días, uno dice, Nuria, vamos a comer afuera. Y sí, bueno, dale, vamos. Pero vamos a comer boliviano. Ensaladita. Para volver a algún talle anterior. Sí, para volver a algún talle anterior. A bajar un talle. ¿Qué va a ser? ¿Qué comemos? ¿Dónde vamos? La idea, me parece, es poder comer rico, seguir comiendo rico, porque uno se sale a comer, quiere comer rico. Y no engramparse con cosas que, bueno, esa ensaladita insulza. Sí. Bueno, yo creo que en este camino para esta semana, y bajar, y desintoxicarse, y deshincharse, y traer la panza un poco más plana para poder ir y ponerse la biquinia. Sí. Porque es el problema, uno se cuida bien la fiesta, así que después tenés que ir. Claro, ¿y qué haces? Y después tenés que poner el traje de baño. Tenemos tres opciones de tipos de restaurantes, por ejemplo. Tenemos restaurantes tipo vegetarianos, otros que son delis, y otros que pueden ser naturales, que se llaman ahora. Y en todos vamos a encontrar, en todos, 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 no va a faltar la limonada. Limonada con jengibre. Ah, ¿viste? Viste que estaba bien. Limonada con jengibre y menta. El limón. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ayer vino la atricionista y nos dijo que había que desintoxicarse. Y nos dio una fórmula con limón exprimido, las semillas de... Medio limón exprimido, igual cantidad de agua, semillas de lino dejadas la noche anterior en remojo con agua, que se forma como una gelatina. Y una cucharadita de aceite de oliva, que ya fue lo más... Y así no lo pensé, ya lo había dejado preparado y así... ¿Y eso qué es? ¿Desintoxicante? No, eso y manzanas, mucha manzana, 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 manzana. Eso y ocho manzanas. Te me te cuento. Bueno, una limonada con jengibre es riquísima y con menta y que te la... Pero pará, ¿qué le ponés? Yo siempre pensaba, porque pensaba en el limón y lo rica que es la limonada y que muchas veces nos olvidamos. Tienen azúcar o edulcorante. Pero si no le querés poner azúcar, tiene que poner azúcar. Edulcorante, edulcorante. Sí, sí, es más o menos dos litros de agua, dos limones, una cucharadita rallada de jengibre, unas hojitas de menta, puede ser algunas le ponen pepino también. ¿Y cuánto de azúcar? Sí, eso es a gusto. A gusto. A gusto y pH. ¿Pero eso te quema grasas? A ver, no es que quema grasas, cada cosa tiene sus propiedades. Entonces el jengibre dice que es energizante, desintoxicante, energizante, limón también dice que con los ácidos, cada uno tiene... Es que lo que hacen es, todas las semillas son nutritivas, tienen distintas... Son semillas como mucho, te dejo un pajarito. Bueno, volviendo a los restaurantes, en este tipo de lugares encontrás las limonadas, encontrás las ensaladas, pero ensaladas que tienen semillas. Entonces la semilla, ¿qué le da? La semilla le da un sabor distinto, puede ser de girasol, de lino, de chía, de sésamo, le da... Una textura diferente. Exactamente, un crunchy, eso que es rico para que... Cuando un plato es rico, es rico, pero te aburrió, ¿no? Sí, la semilla tiene como algo. Le falta como ese condimento, ¿no? De sabor, textura... Yo tengo una solución para eso igual. Un pan. No, bife de chorizo con pava frita. Y nunca se aburrió. Eso no es aburrido. Bueno, pero tienes que estar muy bien cocido el bife de chorizo para que tenga su crunchy, su jugosidad, ¿no? Cada cosa tiene que... Bueno, las ensaladas, entonces en los vegetarianos vas a encontrar todo lo que tiene que ver con comidas sin carnes y algunos sin lácteos, ¿no? En los naturales es esta onda nueva, donde está la limonada, está la ensalada. En la ensalada ya le pueden meter un salmoncito, un bocón chino, una muzarelita, ya entran los lácteos. Una cosita para meter un poquito más de onda. Un rap también de alguna cosa que tenga verduras, verduras grilladas. Unas milanesas de soja o de lentejas rellenas. Hay como muchas opciones muy ricas. Otra vez decimos eso. Un lugar... ¿Qué dijiste? Rellenas. ¿Milanesa de lentejas rellenas? ¿Cómo es milanesa de lentejas? Krishna es un lugar que está en Palermo, frente a la plaza de Costa Rica, sobre Malavia. que es típico porque tiene unas sillitas pequeñitas en la calle. Uno piensa que es dibujar de infantes, no. Es Krishna, que es uno de los primeros lugares que hubo en este estilo, digamos, como más vegetariano. Son indúes. Y tienen esa milanesa, por ejemplo, que es una milanesa, pero a mí de carne, es una pasta de... De las lentejas. Y adentro rellena con queso, buenísimo, muy rica. ¿Y rebozada? Rebozada con alguna semilla o algo así. Pero qué lindo. Ellos fueron los primeros que trajeron la jarra de limonada con jengibre, que todo el mundo, que vos ibas, pero nadie la conocía. Claro. Y después, la otra opción de los vegetarianos, los naturales, tenés los delis. Que es esta nueva movida, esta onda que es un espacio donde tenés una cocina. Una cuidada, más gourmet, con algunos productos no necesariamente orgánicos, pero siempre las ensaladas están, los sándwiches gourmet también. Y lo que es fundamental en estos lugares es la decoración, siempre... ¿Delis a qué remite? Delis. En general son lugares que te llevan a Nueva York, París, este tipo de... Ah, muy ambientado. Claro, sobre todo, digamos, es un lugar gourmet que abre desde la mañana para el desayuno, el brunch, el té, el almuerzo, la patiserie es muy importante en estos lugares. Sí. Los muffins, los panes multicereales, los croissants, ¿no? No es la panadería ni la media luna, ¿no? Tiene esta como onda neoyorquina, sex and the city, parisina, digamos. Bien. Muy concurrido por mujeres. Sí. Los platos en general son bastante abundantes, entonces a los hombres también les gusta porque van a almorzar ahí y comen bien. Bien. Y tenés toda la opción de llevarte para tu casa a comer algo dulce y cierran ocho y media, nueve de la noche. Claro. Digamos, ese es como el concepto del deli. Claro. Y que siempre tenés las ensaladas con las semillas porque siempre está este tipo de platos que están en todo el mundo como muy de moda. Como lo que siempre hablábamos de usar productos de estación, usar productos frescos. Vamos a una listita de lugares. De lugares. Bueno, por ejemplo, pensando en vegetarianos. Sí. Tenemos Arevalo. Bueno, ahí estamos viendo ahora en la placa, estamos viendo. Kenyo es un lugar vegano, vegano. Muy bien. Biblu es un lugar que lo meteríamos dentro de lo que puede ser natural. Arevalito es totalmente vegetariano, es un lugar mínimo, 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 riquísimo, súper barato que está sobre Arevalo. Mínimo, mínimo, chiquito, chiquito, muy pequeño, cuatro, dos, sí, seis. Tiene tres mesitas adentro y dos afuera y se llena para nautos. No, comes ahí y te hacen unos platos donde podés probar de todo tipo de cosas, cada día hacen otra cosa. No hay quinoa porque la dueña Carmen Paz siempre dice, todos hablan de quinoa, quinoa, bueno, yo no pongo quinoa. Hay millones, la quinoa es una semilla y está muy de moda en todos lados y todos lo hacen con quinoa, con quinoa. Es una semilla del norte del país y de los países del norte. Dice, yo no hago con quinoa, hay millones de cereales, hortalizas, legumbres que produce la Argentina y que nadie conoce. Entonces, usemosla y ella usa, digamos, todos nuestros productos. La bancamos, la bancamos a Carmen. Muy bueno, Carmen Paz. Vamos, Carmen. Artemisa también está en Gorriti y en Cabrera, es un restaurante vegetariano. Demetria es uno de los como originarios de la movida vegetariana en Buenos Aires y está por, siempre está por Núñez, está en la calle Ramallo. Muy bien, Demetria. Es precioso y tiene un jardín divino. Castillo va a comer al vegetariano con el bife y chorizo. Tiene un jardín precioso, es muy lindo el lugar. Seguimos algunos más naturales en esta onda por el microcentro y por muchos lados. Está en Green Eat, donde tenés desde el café elegido, orgánico, buscado de origen de tal lugar. Los yogures con granola son como los top de estos lugares para la tarde, para la mañana. Casamua es otro que está en Palermo, que es natural y es ideal para ir con chicos porque tiene un espacio que no es pelotero, sino que tiene distintos juegos, tiene una vitrina, tienen dos o tres personas que los cuidan. Es chiquito todo, pero... ¿Cómo se llama? Casamua. ¿Y está dónde? Están Soler y Julián Álvarez. Muy bien. Boulevard Sáenz Peña, el que propone siempre la carta de Julián López May, que está en Tigre. Sí. Es precioso, el lugar vende muebles antiguos y tiene todo este tipo de cocina. Y otro deli es Felicidad, Pani, en Palermo, en Belgrano, dentro de este tipo de propuestas. Muy bien. Gracias, Sabrina. Con esto alcanzó a parir todo el fin de semana y llegar al lunes con cuatro kilos menos. Pero ya arrancamos con todo. Por favor. Gracias por haber venido. No, por favor, nos vemos. Chao, Sabrina, gracias. ¿Nos encontramos mañana? Mañana en la misma hora por el mismo Vaticano. Sí, a las seis de la mañana. Mañana inauguramos Banda 3.0 de Colección. De Colección, en el verano. Así que no se lo quiero ver. No se vaya a perder. Que tenga un buen jueves. Chao. Chao, buen día. Chao, mañana. Chao, mañana.